Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes y además estoy doblemente feliz porque ya somos 90 mil suscriptores, de verdad, estamos a nada de llegar a los 100 mil y estoy súper emocionada, de verdad, se los agradezco muchísimo. Les juro que me hacen súper, súper feliz y si aún no eres parte de esta familia te invito a suscribirte en el botoncito que esté aquí abajo para que te unas a nuestra familia. Y bueno, en el video de hoy nos vamos a ir a la cocina porque les traigo un videíto de snacks saludables y deliciosos así que ya no hay excusa para comer saludable. Así que ya saben, cuando tengan algún antojito, que quieran galletas de chocolate, en vez de eso vayan y coman de estas cosas que están igual de ricas y son más saludables, obviamente. Y vamos a ver el video. Para el primer snack necesitaremos unas fresas, yogurt, granola, un molde, yo tengo este pero si tú no tienes puedes usar un trastecito pequeño como este de aquí y si vas a usar un trastecito también vas a necesitar papel encerado para que no se pegue al traste y sea más fácil de sacar. Y lo primero que vamos a hacer es llenar el molde o el traste con yogurt y lo vamos a llenar casi todo. Y para esparcir bien el yogurt vamos a dar unos pequeños golpecitos, vamos a como agitar el molde pero obviamente sin que se caiga. Luego le vamos a poner un poquito de granola y por último le vamos a agregar unas fresas que ya previamente cortamos en pedacitos. Si es necesario le puedes poner un poquito más de yogurt para rellenar completamente el molde. Y bueno aquí nada más les estoy mostrando como hacerlo en un trastecito por si no tienen el molde. Como pueden ver el papel encerado lo usamos para cubrir el traste y encima le estamos poniendo lo mismo. Y una vez que esté listo lo metemos al congelador por unas horas. El segundo snack es súper súper sencillo, solo necesitas unas uvas y yogurt. Yo estoy usando un yogurt natural, lo único que tienes que hacer es poner las uvas en un palito y después sumergirlas o remojarlas en el yogurt y las vas poniendo en un platito. Y ya que tengas todas las uvas con yogurt las pones en el congelador. Si las pones en el congelador trata de que no sea por mucho tiempo o van a quedar completamente duras o si no las puedes poner en el refri. El chiste es que el yogurt quede un poquito congelado. El tercer snack es igual de fácil y también es muy muy rico. Lo único que tienes que hacer es cortar cuadritos de mango y cuadritos de queso panela. Y después con algún palito o algún palillo de dientes vas a poner el mango y el queso panela. Y eso es todo y les juro que está delicioso. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este video. Si es así, regálame un like y suscríbete si es que aún no estás suscrito. Si haces alguno de estos snacks o te inspiras para hacer el tuyo, no te olvides de mandármelo a mis redes sociales que te las dejo aquí. Mándalo con el hashtag snacksconjime. Y voy a estar dando me gusta y retuiteando y todas esas cosas a todos los que me mandan sus fotitos. Y cada vez que estén comiendo algo saludable, igual me pueden compartir su momento saludable con el hashtag. No es cierto, nada más compartamelo. Pero hashtag es para todo. Y si estás en esta ondita de ser más saludable y también quieres ver tips para motivarte a hacer ejercicio, les tengo un videito para esto. Te lo dejo aquí en la parte de aquí, debe estar saliendo. Y bueno, eso es todo. Yo los veo en el próximo video. Bye.